Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Este es el resumen de noticias más relevantes de las últimas horas. Estamos en condición para renegociar el TLC. La renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte abre nuevas áreas de oportunidad que no se abordaron cuando se concretó hace más de 20 años, por lo que el objetivo es que dicho mecanismo brinde condiciones favorables y positivas que beneficien a todas las partes, afirmó el presidente de México, Enrique Peña Nieto. Me encuentro optimista. Creo que vamos en la ruta de poder trabajar en el respeto mutuo, en un diálogo abierto, franco y sincero, y sobre todo buscando un beneficio compartido, indicó. Se va a reescribir el TLCAN, afirma Guajardo. Los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México conformarán grupos de trabajo en el arranque de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para reescribir y reformular el pacto, dijo el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo. A partir del 13 de agosto, fecha que se comienza la primera ronda del proceso. Funcionarios de los tres países tendrán la tarea de hacer sus replanteamientos sobre lo que consideran debe integrarse al acuerdo comercial. Trump, más pragmático que amenazante en la renegociación del TLCAN. Los objetivos de Donald Trump, presidente de Estados Unidos para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, son menos proteccionistas de lo que amenazaba el mandatario. Y el nuevo acuerdo no podría aprobarse en el Congreso de ese país, sino después de que termine el sexenio de Enrique Peña Nieto. Había T. Luis de la Calle, uno de los expertos del Consejo Asesor de las Negociaciones Mexicanas. Los objetivos son positivos porque son congruentes con la Autoridad de Promoción Comercial, que es la ley que en estos momentos rige el comercio en los Estados Unidos. Son objetivos pragmáticos y están lejos de ser proteccionistas, afirma en Entrevista de la Calle, negociador del tratado original. Tras Brexit, Reino Unido busca acuerdo comercial con México. El ministro de Comercio Internacional del gobierno británico, Liam Fox, realiza una visita de trabajo por Estados Unidos y México en busca de un tratado de libre comercio con dichos países, una vez que la isla abandone la Unión Europea. Bajo las reglas del bloque europeo, ningún país puede negociar acuerdos comerciales mientras sea miembro de la Unión Europea, por lo que Reino Unido tendrá que esperar hasta marzo de 2019 para ampliar formalmente sus horizontes comerciales al otro lado del Atlántico.